Es que son proyectos distintos, con todo respeto la doctrina del PAN de estos tiempos es la hipocresía. Imagínense, un legislador del PAN votando porque se retire el Ejército y la Marina de Guanajuato. Ahora les voy a mostrar lo que pasó ayer en Guanajuato, porque no fue el caso de Orizaba. Entonces, como los medios lo que resaltan es lo que nos afecta, el caso de Orizaba fue nota nacional.